Buenos días, mi nombre es Tim Harris, soy el asistente de dirección de los Archivos Metropolitanos de Londres. Gracias por invitarme a esta conferencia y vamos a ser más proactivos en trabajar con los colegas a través de las ciudades. El título de mi presentación es Archivos para Todos y espero que podáis seguirme porque voy a intentar hablar lento para la intérprete. El objetivo es mostrar cómo el archivo proactivo de la ciudad puede mantener y extender su función en el gobierno de la ciudad moderna participando y liderando programas de actividades en toda la gama de actividades del gobierno local, desde educación hasta salud, seguridad y ciudadanía. Perdón que esto se ha ido para abajo. ¿Alguna компании? Adiós. Sí que no lo encuentro. Sí, sí. No, claro que eso. Bueno, perdona por esto, los archivos metropolitanos de Londres, es el archivo administrativo de la autoridad local más grande de Reino Unido, con más de 100 kilómetros de contenidos en estas estanterías en el centro de Londres. Y los archivos consisten en el magnífico y voluminoso archivo de la Corporación de la Ciudad de Londres, que data de 1067, fecha de los manuscritos de la Biblioteca de Gildali y las colecciones metropolitanas de los condados de Londres, Mildex y el antiguo Gran Consejo de Londres. Ha sido capaz de reinventarse a medida que cambian las estructuras del gobierno local, pero ahora se centra principalmente en un conjunto de locales justo fuera de las antiguas murallas de la ciudad. Cada año recibe 30.000 visitas en sitio, 25.000 consultas a distancia y 30 millones de visitas de la web. Aunque la Corporación de la Ciudad de Londres gobierna el Square Mail, o el kilómetro y medio cuadrado del corazón financiero de Londres, incluyendo Gildali, el Banco de Inglaterra, la Catedral de San Pablo administra varios servicios en nombre de Londres y la nación. Porque muchas de las instituciones más históricas e importantes de la nación tienen su sede en Londres, y el arquivo cubre muchas colecciones de archivos de instituciones nacionales, cuyas oficinas centrales estaban en Londres, de importancia nacional. Al ser una ciudad de comercio, también hay muchos registros de importancia internacional. Por ejemplo, el archivo del Banco Estándar, Chartered, tiene una increíble colección fotográfica de sus bases comerciales en todo el mundo, incluidas las primeras imágenes de Shanghái, que impresionaron a los visitantes del equipo de archivos municipales de Shanghái cuando visitaron el LMA, ya que eran más antiguas que todas las fotografías que tenían. Trabajamos a través de la ciudad y a través de muchas colaboraciones, y quiero comentar sobre los principales con quienes trabajamos, pero trabajamos con 32 distritos de Londres, que cubren áreas más pequeñas de Londres, de 250.000 habitantes. y presidimos y acogemos la Asociación de Archivos de Londres, y trabajamos juntos y compartimos información y extencias. Estamos trabajando juntos ahora mismo con el distrito londinense de Hargain, un proyecto que se llama Vanguard, relacionado con las comunidades negras de gays y lesbianas en el norte de Londres, un proyecto financiado por el Heritage Lottery Fund. También trabajamos con una organización que se llama Archivos para Londres, y se estima que dos tercios de los archivos en Londres están basados en Londres. Eso significa que están ofreciendo diferentes, distintas colecciones, pero a veces trabajan juntos, aunque unos no saben lo que hace el otro. Y intentamos que una vez al mes, podemos trabajar juntos y trabajar sobre temas conjuntos. y este año la conferencia fue sobre mujeres en Londres, celebrando 100 años de campañas y cambio. La existencia de estas organizaciones facilita mucho las relaciones de trabajo con otros archivos y brinda una excelente oportunidad para establecer redes, colaboración e iniciativas conjuntas. Esta es una imagen de parte de una mediateca donde podemos ver películas, también facilitar también que se puede escuchar mediante, usando auriculares inalámbricos para mayor comodidad y practividad, abre las colecciones de imágenes digitales, películas y archivos de sonido para la investigación personal, admite el acceso a una amplia gama de mapas grandes, pero es un gran placer poder compartir esto con los ciudadanos de Londres. Al facilitar específicas soluciones, nuestro negocio principal es la gestión de archivos locales. Como presidente de la sección de archivos locales, municipales y territoriales, visito muchos archivos de ciudades y regiones regionales y me sorprendo a pesar de las diferencias nacionales, locales y lingüísticas, nuestras tareas principales son muy similares. En cuanto a identificación de archivos, recogida de archivos, catalogación, conservación y presentación de archivos para investigación, exhibición, digitalización de archivos, todos lo hacemos. Nuestras entradas de catálogo suman 6 millones de artículos, pero utilizamos las mismas normas de catalogación y SAT que los compañeros internacionales, algunos de los cuales podrían estar trabajando en archivos muchos más pequeños o incluso más grandes. Sin embargo, cuando surgen oportunidades, nosotros como archiveros debemos estar preparados para adoptar las nuevas posibilidades y desafíos que nos esperan. También somos parte de la Gran Autoridad de Londres, que fue Consejo en 1986. Como suele suceder, una nueva administración regional se creó en el 2000, que es el GLA. y estamos afiliados a esta organización, para los que recogemos, para el cual tenemos un conjunto completo de registros que se remonta a 1866. Y uno de los servicios que ofrecemos es el almacenamiento comercial, que ha sido una forma significativa de actividad e ingresos para los archivos metropolitanos de Londres en los últimos 20 años. Utilizando espacio de crecimiento adicional para su capacidad máxima, el LME ha proporcionado un excelente y seguro almacenamiento comercial de alta calidad en condiciones similares a la forma que se almacena los registros de las colecciones de archivos de la ciudad de Londres. Pero espera que los registros almacenados se convirtieran en accesiones de archivo. Sin embargo, pronto quedó claro que en el centro de Londres, con precios de propiedad muy altos, las organizaciones e instituciones estaban muy interesadas en hacer uso de las instalaciones de almacenamiento comercial. Y siempre el archivo mantuvo una estríctica política de selección de clientes para garantizar sus propios estándares de conservación. Nuestros clientes han incluido empresas de primera línea, organizaciones benéficas, internacionales, institutos educativos, gobierno local y organizaciones de gobierno central. Estas organizaciones reconocieron la importancia de que el LME hizo como archivo, ya que su personal estaba profundamente comprometido a preservar los registros de un alto nivel y por tanto se sentían cómodos al tratar como un archivo importante de confianza en lugar de una organización comercial. Los ingresos de almacenamiento ahora representan aproximadamente 250.000 libras al año y son una parte esencial de los presupuestos del LME. También hacemos otros servicios como exhibiciones y una extensión de lo que hacemos recientemente es de facilitar servicios adicionales además del almacenamiento. Cuando, por ejemplo, el Museo del Ejército Nacional de Chelsea cerró durante dos años, el museo quería mantener acceso a su biblioteca y colecciones de archivo. Y entonces proporcionó su área de estudio de archivos, el LME, para que los lectores del Museo del Ejército Nacional, que atraía a muchos académicos internacionales, podrían continuar estudiando en Londres a pesar de que los edificios del museo estaban cerrados. Y también lo hicimos con el College of Surgeons de Inglaterra, como parte de colaboración de tres años, que ha visto también aumentar su número de lectores y también apoyarlos en colaboración en educación y eventos celebrados en LME, que tiene muchos registros médicos y hospitalar a ellos en sus propias colecciones. Podéis ver aquí en esta diapositiva de la conferencia de Huntley, que se realiza cada año, este es el gran archivo de donde se recopila la información africana, colecciones de Jessica Huntley, que es activista, que llegó a Reino Unido y tenía una librería en el este de Londres, y además de muchos materiales relacionados con la comunidad de Londres. Para preservar estas colecciones y promocionarlas, realizamos conferencias todos los años con gran participación de jóvenes negros, miembros de la comunidad que producen sus propios archivos de vídeo y también estamos interesándonos de trabajar en estas colecciones y descubrir más sobre ello. Hacemos muchas colaboraciones, por ejemplo, LME encontró interesante trabajar a través de muchas organizaciones que reflejan muchas diversidades de colecciones, de intercambio de archivos, de colecciones y al mismo tiempo podemos estar colaborando con 53 proyectos. Es muy grande para ponerlo esto en la diapositiva pero esto explica lo que lleva y cómo se desarrolla el proyecto. Hay proyectos específicos sobre archivos que datan de 1067, por ejemplo, este es un proyecto que se ve en la diapositiva que se llama Layers of London que proporciona enlaces digitales de fotografías, mapas y documentos relacionados con sitios etiquetados geográficamente Londres. Este proyecto tiene una asignación de fondos por tiempo limitado pero continuará durante los próximos años porque hay muchos voluntarios que están involucrados en este trabajo. También permitimos a las personas con formación educativa no tradicional acceder al mundo del trabajo de archivo. De manera similar se pudo ofrecer prácticas a dos estudiantes del Instituto Mingai de China brindándoles una institución cultural a la gestión de archivos en el Reino Unido. No podemos mencionar todas las colaboraciones que hacemos y esta es una colaboración que se llama Speak Out que hacemos con la comunidad LGBT en Londres y aquí podemos ver un muro de graffiti sobre una exhibición que se llama Speak Out y que podían escribir sus comentarios en el muro. Es una colaboración poco rara pero está muy bien. El Speak Out proyecto es emocionante para la comunidad LGBT había miembros del archivo metropolitano de Londres también presentes para identificar esta serie de registros desbloqueados donde el lenguaje técnico tradicional de los tribunales oscureció el significado de las palabras y reveló más información sobre el alcance y los patrones de actividad dentro de la comunidad LGBT. Para ilustrar cómo era la vida antes de la legalización de la homosexualidad un grupo de voluntarios de la comunidad LGBT fue capacitada para recopilar historias orales y las historias contadas se relacionan con las vidas coloridas y a veces trágicas y todos están disponibles en la mediateca que hemos visto antes y también viene de otras comunidades hay una lista grande de, por ejemplo, de Kosova y Roma. Esto es un ejemplo que un académico ha producido esta colección sobre acciones criminales donde personas que han estudiado registros principales y han extraído información sobre individuos o distintos individuos y entonces cuentan la vida de estos londinenses durante varios periodos de tiempo o distintos periodos de tiempo. También trabajamos sobre la identidad local mejorada. Londres es una gran ciudad que se puede describir de distintas maneras como el Square Mile o el Distrito Metropolitano. Las preguntas que hicieron es ¿qué son los londinenses y cómo podemos conectar con ellos? Es un análisis minucioso que se encontró que aunque la palabra archivo rara vez aparecía lo que hicimos a través de una gama de servicios se ajustaron estrechamente a los objetos comerciales clave de la ciudad. La foto que está en la diapositiva es el Kinovan, una caravana móvil para proyectar películas de forma móvil a través de Londres. Por ejemplo, el sábado pasado hubo una proyección de una película y tuvimos el Kinovan al lado de la catedral proyectando una película y había más de 7000 personas asistiendo a la película. es para llevar los archivos a la comunidad, una forma de llevarlos. Y como los ciudadanos tienen que estar en los archivos y como los ciudadanos tienen que ser motivados de contribuir a los archivos en su vida diaria. El concepto de la historia intangible es un concepto nuevo o que ha salido a la luz. o por ejemplo, el smal que llevaba a una mejor sanitación y salud pública. Y esto también es una nueva etapa para llevar cambios en los archivos. al igual que los Juegos Olímpicos que han ayudado en 2012 a coleccionar sobre... que las personas podrían aportar sus cosas más que la programación establecida por los Juegos Olímpicos. Hemos hablado de qué era londinense y qué hacía la ciudad especial. Y creo que cada londinense tiene que formar parte de la historia. Hemos hecho una exhibición recientemente que se llamaba Los Londoners sobre la vida de los londinenses. Estáis cara a cara con los ciudadanos de Londres en el pasado, sus fotografías y se llama cara a cara con la gente de Londres del pasado. Eran diferentes personas, reyes, políticos... Cuando queremos hablar sobre los servicios a través del programa, tenemos a jóvenes también que participan en los programas que son animados a hacer un... que han sido animados a crear un puente, un diseño de un puente para Londres. que es lo que hacemos a través del programa de la ciudad. A veces los gobiernos tienen que estar restaurados para nuestra organización matriz y para la organización para la que trabajo. Y soy orgulloso de hablar de ello hoy. Tiene una orgullosa tradición de continuidad de 800 años y un gobierno estable para la ciudad histórica. Tiene una orgullosa tradición de la ciudad histórica. Algunos de sus departamentos se remantan a los titulares de oficinas que comenzaron en la Edad Media. Por ejemplo, el secretario municipal ha sido guardián de los registros desde 1462. Y hay un gran apego a sus registros históricos y algunos abogados de la ciudad consideran que los libros de contabilidad del siglo XVII son registros semiactuales. Un caso famoso de 1994 involucró a los archivos de la ciudad del siglo XVII que se presentaron como pruebas de los tribunales donde el caso de Crown en contra de la ciudad terminó en una victoria de la ciudad sobre las propiedades de la corona sobre la propiedad del antiguo sitio de Smithfield. Un importante histórico y sitio político. Los archivos del departamento de la ciudad sí importan. Y nos convertimos también en una forma clave de asegurar la base de un continuo archivo de la ciudad para el futuro. Y entonces el LMA también ha ganado más almacenamiento porque necesitaba tener, ha hecho un proyecto que se llamaba Enablers y se llama así para permitir que la ciudad tenga sus nuevos archivos y registros para no tener que estar moviendo archivos de un lugar a otro cada año. Y por este programa de Enabling estamos cada vez más colaborando con otros archivos, nos hemos convertido en los archivos más confiables para los demás. Y ha sido también consultado por departamentos internos, por políticos. Y una importante parte es sobre la parte del servicio de salud. Y se ha sido reconocido por parte de la ciudad el trabajo de los archivos. y su colaboración. También jugamos un papel para recuperar, para recuperar, recuperar la recuperación de los desastres. porque es una parte, dirigir la recuperación de los desastres para la ciudad. Este servicio desde 1990 ha tenido un, en casos de emergencias que puedan ocurrir en Londres. y entonces es como una referencia principal en el área. Y que ha estado facilitando, teníamos como 50 ordenadores en nuestra área, para poder cuidar los servicios de la ciudad en caso de desastres. La idea la hemos probado y funcionó, y entonces nos hemos convertido en una parte interesante para la ciudad en caso de desastres. y en el plano, en planificación de las emergencias para los servicios de bomberos, o como ayuda para los servicios de bomberos, de la policía. Bueno, el LMA no solamente mira también, no solamente, también mira hacia los, los juzgados, el servicio judicial. y facilita información para los juzgados. También ha crecido en cuanto a las consultas públicas, no sé si esto pasa también en España, que cada vez los archivos facilitan sus colecciones a las consultas públicas. y tenemos ahora mismo, que se llama Excel, es una colección dedicada a los abusos sexuales de infantil. y jugamos un papel importante para prohíber y apoyar a estas personas que han sufrido abuso sexual en el pasado. y creo que hay pocos archivos en el mundo que utilizan trabajadores sociales. Tenemos 167 casos de abusos sexuales de niños. y también la gente que está, bueno, que trabajan con asistentes sociales, también vienen a los archivos, porque es un tema difícil de entender. Esto es, es para dar, porque toda esta gente que está en su casa también son votantes, son ciudadanos. Bueno, me encanta esta imagen, porque demuestra cómo es la importancia del archivo. Este grupo de personas son políticos de la ciudad de Londres, que ayudan a... y todos los líderes de la ciudad de Londres, que decidan a mantener su viaje en el archivo. Y están solo mirando nuestro último documento, que es el William Charter, en nuestro estudio de conservación. Y Jeff Pick, mi colega que habla... Mi amigo que se ve la foto, Jeff Cave, que habla sobre... les habla sobre el trabajo que hacemos. Entonces me parece bien que los dirigentes de la ciudad vengan al archivo y pasen un día allí y lo conozcan. Entonces, ¿qué otros servicios facilitamos? Como los servicios están disponibles en línea, han digitalizado muchos archivos bajo mi dirección. Más de 70.000 registros que contienen los nombres de 70 millones de londinenses. Lo que significa que hay muchas personas que vienen a los archivos que no son genealogistas y que también son académicos y profesionales que utilizan los archivos como parte de su ejemplo empleo remunerado. Estos pueden ser ingenieros involucrados en la actualización de las alcantarías y la infraestructura de la ciudad utilizando los planes originales del siglo XIX. Es un área conocida por sus industrias como la construcción, la construcción y la pintura. Nos basamos en una fábrica de la pintura. Y el área ha continuado en asociación con los medios, pero ahora es un medio más digital y creativo. Así que tenemos gente que viene a nosotros a través de sus industrias creativas. que utilizan las imágenes de los archivos. Podéis ver, por ejemplo, los escaparates de Harry Potter. Fotografías de nuestro sitio web Collage de Londres pictórico fueron utilizados por los diseñadores de los creadores de películas de Harry Potter para representar el Callejón Diagon, una calle mágica adoquinada en un medio de zona comercial de Londres. Imágenes históricas de las casas públicas fueron seleccionadas por Heineken para una colección de tapetes de posavasos para uso comercial en locales de licencia. Lo más extraño ha sido también los derechos para filmar imágenes de Bob Marley y los Willers, que a menudo solicitan y utilizan los realizadores de películas y documentales. Aquí hay una imagen. Es una arquitecta que está restaurando un edificio y está mirando los planes de nuestras colecciones que utiliza en su vida diaria. Londres es una ciudad internacional que tiene más en común con otras ciudades del mundo que con las regiones del Reino Unido. Hablamos de Londres como un crisol de diferentes pueblos, culturas y edíntetes. Así que la población está cambiando. También lo está en forma en que se registra la historia de la comunidad. Puede que no haya muchos registros en papel de algunas comunidades migratorias, pero estos siguen siendo ciudadanos votantes y contribuyentes. Y también tenemos el deber de capturar las historias de estas comunidades para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. La sección de ICA sobre los archivos municipales y territoriales se ha discutido sobre cómo los archivos de la ciudad pueden lograr una cobertura tan amplia de la historia de la comunidad. A veces esto significa apoyar iniciativas públicas dentro de las comunidades al llevar la presencia de archivo en la comunidad. Y a veces significa trabajar junto a las comunidades para lograr sus objetivos. Otras veces significa proporcionar un hogar para la historia oral o publicaciones relacionadas con la vida de la comunidad. Para lograr esto, un poco de pensamiento arraigado sobre lo que constituye un archivo necesita ser revisado. Y espero que la pregunta de qué es lo que es una ciudad de archivo que salga dentro de unos años. Esperamos que nuestros muchos ejemplos de iniciativas a los archivos de la ciudad y sus enfoques sobre cómo abordar estos problemas. Bueno, en el espíritu de la declaración universal de archivos de la ICA adoptada en Oslo en el 2010, debemos continuar reconociendo la diversidad de archivos en el registro de todas las áreas de actividad humana. Y completemos a trabajar juntos para que los archivos sean accesibles a todos. Y los archivos se utilizan para contribuir a la promoción de la ciudadanía responsable. Por lo tanto, el LMA y dentro de SLMT, nuestro objetivo es proporcionar acceso equitativo a los archivos que funcionan dentro de los programas de la ciudad, ya sea los registros de los departamentos de planificación, desarrollo de viviendas o grupos de niños y comunidades. Espero que esto ha demostrado que es posible que los servicios de archivo brinden servicios a su institución gobernante de maneras innovadoras y quizás inusuales. La oportunidad fue aprovechada y ha significado un perfil muy elevado y mejor soporte de infraestructura para los archivos metropolitanos de Londres como un actor principal dentro de la ciudad de Londres. Espero que estas oportunidades existen en todas las ciudades y se deben aprovechar para garantizar la conservación del archivo para todos los ciudadanos. Gracias.